Bueno, pues nosotros saludándolos desde el pleno centro de la ciudad en Sombrete, Zacatecas, México. Es quincena, es quincena y el cuerpo lo sabe. Ahora, bueno, paisanos, los invito, los invito a toda la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube en Santiago Ramos. Ahí estamos, a que se vengan y se abigoten. Miren nomás qué carnes tenemos aquí. Y el aire que no cesa, aguas con la sombría o el paraguas. Ya teníamos rato que no nos dábamos una vuelta por estos lares. ¿Cómo están las carnitas hoy? Hola. Ay, pues no ve. Ay, no ves, árbitro. Hola, saludos a Verónica. Le digo que cómo están las carnes, Nora. Y me dice, no ves. Pues es que no veo, mija, pues ya te mendigo, no me deja ver. Ah, no, pues arrímate, venga. Oh, adiós, vuelta, vuelta. Ay, mija, pues parece que traes diarrea. A ver, vuelta, al pasito. Mira el señor, estaba riendo el hijo de la mujer. Ya, volteate para acá, desgraciado, no estés viendo. Señor, le van a cambiar de estación, eh. Goviérnese, la van a dejar dormir afuera. Peña Nieto. Ay, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Arriba la gente del calabazal. Miguel Gamboa, saludos a Vanessa Soto, saludotes. Bueno, paisas, tenemos buena carne, chicharrones, botanero. Ah, sí, papá. Mire, chicharrón botanero, sabrosísimos. Va bien, desgraciados, que me importa la vida. Mmm, con un chile. Salsita, mía nomás, mía nomás. Y la coca, ahí sí quiere. Y la coca. Ay, la coca, gobierna. ¿Dónde andaba, mija? A ver, enséñemelo ya. ¿Y aquí? Estos están sabrosos. Ahorita me voy a ir a comprar un pan francés. ¿Un qué dijo? Un pan francés, patiburnal, un chicharrón y que truene, pero sabroso. Nelly, vacas, cariño. Vea las carnitas, paisas, deliciosas. Lleno más. El bulle, la costillita. Ya estoy babiando. Desde que llegó. Dice, desde que babié, desde que babié. Desde que llegué. Y no se me queda viendo, mija. Ya me escaneó. Me doy la vuelta. No sude. Gobiérnate. ¿Qué tiene, mija? Nada, mija. ¿Sí sabe que no se lo debe estar agarrando? No. El cubrebocas. ¡Ah! ¿Cómo ha sido la afluencia de la gente, mija? ¿Cómo están las ventas? Ay, no, está muy solo, chaco. ¿Está solón? Ni sabía que era quincea, no. ¡Oh, ya valió, madre! ¿Cómo andan, viejones? ¿No se les antoca un taco? ¿Qué? ¿No se les antoca un taco? ¿Qué? ¿No se les antoca un carnita? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Ande, mienes, en un animal donde le llevan. Anda andando a la vuelta, dicen. No, no se creen. Ya ven. Baje las carrillas, sus parientes. Baje las carrillas. No, ni chame, ni chame, chame. Ya se muero. Mira, no más. Mira, no más las jorobas, te desgraciado le cuelga. Y los cuernos. No seas así, oye, no seas así. Nenas, Zamora, ya les quiero ir a felicitar a mi hermana, Felipe Moreno. Ah, ¿cómo está el kilo de carnitas ahorita? Está al kilo dos, dos sesenta. ¿260 pesos? No, si ya, dos, lo dejamos a dos, lo dejamos a dos cuarenta cuando se llevan un kilo. ¿Da, da, da, tortillitas, salsita? Salsa y las carnitas. ¿Tortillitas, no, verdad? No, pues que las compren. Sí, no, aparte sí teníamos, pero la gente no las quería, entonces se embrían. Es como que chico. Tienes razón, tienes razón. La gente, ¿qué dicen? La mire con chagos y vienen a comprarle. No, Dios, somos famosas aquí en China. Por eso se viene el COVID. No, hombre, estás tremendo, amiga. Están tapando. Dicen que por eso se le viene el COVID. Oye, gobierna te. Están vendiendo a los. Pues vean la alegría. Esta es la alegría, paisas, con que Miguel Zúñiga, saludos en Chago en Dallas, Texas. La alegría de la gente. Pese a que luego no hay gente, pues hay que ponerle la alegría, ¿verdad? Pues para qué está uno con su cara de condoche chiquito. Y van a criticar de perigo que me critiquen contenta. Eso. Y no me odien por ser guapo. Sí, de hecho, sí. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Pues ni modo de conocernos. Ahora con el de esto no nos conocemos. Nos andamos preparadas para robar. Oiga, de veras, ¿verdad? Sí, de veras, tú. Parecemos con este, con el cubrebocas, parecemos de, parecemos judiciales. No, más. ¿De dónde viene? Del Fresno, California. Del Fresno, Sainalto. Del Fresno, California. Ándale, ¿y de qué rancho es? Sainalto, Zacatecas. Eso me da para arriba, pues saluden los de Pérdiz. Diga su nombre. ¿Para dónde? Para, Rafael García, para todos los de la Baja California. ¿Y de aquí, de qué rancho, de Sainalto? Del Fresno, California, Sainalto, Zacatecas. ¿Usted es chaveño? ¿Es chaveño? Ya te vi, ya te vi. Ándale, pues, gobierna. Bueno. Adiós, bye. Mire, ella lleva sus flores. Ay, me hablaron por atrás. Adiós. Ay, me lo vieron, ¿no? ¿Qué? No, pues. Saludos desde Virginia. Echago bendiciones, Osmar Romero. Paisanos, vengan a comprar. ¿Cómo está? Hola. Ay, tortillas. Ahí están las tortillas. Ahí está, el rey de las tortillas, el sombrete. Mi pancho es parza. Ya las traemos y los vamos a hacer los taquitos. Ay, ¿cómo le caería un taquito? Sí. ¡Oh! Mi pancho es parza. Ahí estamos. Hasta eso me da para arriba. No, vengan, paisanos, las carnizas muy sabrosas. Todos los días de la semana estamos aquí. Todos los días de 11 a 4 de la tarde. Vengan, están sabrosísimas. Se las recomiendo. Los chicharrones, botaneros, las yesquitas. Chicharrones. Ándale, pues. Chavo, déjame mandar un saludo a alguien. Ándale, pues, déjese caer. Ah, no. No, 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 sí, no. No, un saludo para los familiares de mi esposo. Después es casa de Matehuala. Y yo que les mandaré un saludo porque siempre nos ven allá. ¿A poco sí me ven en Matehuala, San Luis Potos? A mí, a mí. Usted no se ve. A ver, ¿por quién la acabó? O sea, piensas que te ven por obra del Espíritu Santo, ¿qué? No, gracias a su celular, por cierto. Ay, rey. ¡Gobbiérnate! No, un saludo. Ay, ay, ¿cómo se llaman sus parientes de su esposo que en Gloria Este? Ah, Chongrijalva, Lelo Grijalva, Adriana Grijalva, Rorra Grijalva. A todos los Grijalva, Dereo. Sí, para quitarnos de peinaderas, ¿o cierto? Sí, pero bueno, así que nomás le mandé a uno, ¿no? A todos. A todos. O sea, una, dos, tres por todos mis amigos. Ándale, algo así. Ah, sí. Una, tres por todo el puño que está de aquel lado. Oye, mija, ¿pero por qué pasan todos y te quedan viendo? Es que les llama la atención el chicharrón. ¿Qué? Que está bien buena puta. ¿Qué? ¿Qué está bien buenota? Oye, mija, gobbiérnate. ¿Te gusta torpear o qué? No, no, no. Eh, Ria, gobbiérnate. Ya llegó tu yuca. ¿Por qué me dices que voltean todos a verte, mija? Yo no dije, usted dijo. No van a chutar. Ay, hijo de la chica. Ábrase poquito más. Échale, compadre. ¿Dónde dejó la mendiga? Trae la este, oye. Mira nomás. Caben dosis. Me quiso agarrar las nalgas. Ni hizo chamoy. Ni hizo chamoy. No, aquí está. Échale ganas, mija. Mucha, muchas gracias. Dios te bendiga. Ojalá y vendan pronto. Lo queremos mucho, vaya. Gracias, igualmente. Ya me fui. Muy bien. Por la que atrevió. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Bueno, vénganse. Hoy vamos a bigotarnos una bruja. Sin dulce. Saludos a los que están aquí. Vicky Arena. Saludos a la gente de Río Grande. ¿De dónde? Dejen los que lleguen. ¿De dónde? Así. ¿De dónde? Del Saos. ¿Del Saos? ¿De acá de Sainalto? Ni lo mande yo. Ni lo mande yo. Dice ni. ¿Del Saos de acá del río San Antonio? No. Allá en la red. De Dios. ¿De dónde ya? Del Saos del Terrero. Ah, del Saos del Terrero. Pues del Saos, dije Sainalto. Vamos por unas brujitas. Ahorita voy a ir, paisa. Dice Ruth Ávila. Gracias, Ruth. Gracias por su apoyo. De Mesillas. Ruth Ávila. Hace poco falleció el esposo de la muchacha de los... Sí, es cierto, Antonio Valenciana. Excelente músico, eh. Excelente músico. Que tenía una voz privilegiada el güero. Le que nos hacemos por el güero. Mande saludos a su gente en Estados Unidos. ¿Qué ya lo vieron? No, 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 saludos para todos. Son muchos. Pues nomás a uno. Bueno, pues si son muchos, pues nomás a uno. Para no abusar, digo, bueno. Son muchos, son muchos allá. ¿A quién? Ahí está Alonso Pardo. Rafael Pardo, Efra Pardo, Rito Pardo. A todos los pardos. Héctor Pardo, Abram Pardo. No, hay muchos. Uno, 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 tres por todos los pardos también. Sí. ¿Ya parviaron? ¿Ya juntaron? No, vamos a empezar. ¿Otra vez los agarré cortando? ¿Qué no? Sí. Y dijo que me iba a dar un costal, pero ni vacío me lo dio. Ya no fue, ya no volvió. Ya no fui, ¿verdad? Usted también andaba ahí trabajando, ¿verdad? Sí. Sí, ya la conocí, ya. Yo dije, ¿a dónde? Ya los escaneé. Sí. Saludotes. ¿Ya van a empezar? A juntar. Qué bueno, qué bueno. ¿Va a estar mejor que el año pasado? Un poquito. Un poquito mejor. ¿Cuánto nos va a dar cada hectárea? No, está el trabajo. Sí. Pero sí, sí se le ve poquito más que el año pasado. Oiga, que las calabazas se nos hicieron chiquitas, nos cayó helado, que se nos agarraron. Sí, muchas. Sí, se lo dan, muchas. Ah, ladrón. No, ni cómo pedirle semillas, ¿verdad? Pues no va a haber. Jajajajajaja. Hola, ya que es un saludo para Vicky Arenas. Ni de gabazo. Vicky Arenas me dijeron, chaco, viene por su frijol. Pues sí fui, nunca. Ándeles pues, eh. Dios nos los bendiga. Gracias. Hasta luego, ya nos vemos. Sí, saludos para mis hijos allá en California, dice Ruta Avila. Saludos a las que están ahí en el centro de salud adentro. Gobiérnense, ya las vi. Ruta Avila, gracias. Oiga, voy a bigotarme unas brujas. ¿Cuánto lo siento? Si le sale un grano, ahí Dios proverá. Ahí se me anda corriendo. Si me anda corriendo el brasier, no, pero es el cubrebocas el que se me anda corriendo. Que se está bigotando. ¿Dónde? ¿Tiene elotes? ¡Ande, me hubiera dicho antes! Ya vámonos, ¿no? ¿No? ¿Y a qué hora vas a salir? No, pues voy el lunes, voy. Por mis elotitos. Pues es de que nos divertimos. Los hacemos atemaditos. ¿Verdad? Ya dijo. Es más, vaya hora. Voy yo ahora. Voy ahora al SAUS, ahí, ahí, que traje de ayer. Ah, pues más de rato voy. Saludos para la maestra Hortensia Espino, desde Santiago, de Sombrero, Zacatecas. Dice, paisanos, yo mañana, si Dios permite, voy a estar en el Hospital General Fresnillo. Vamos a llevar, vamos a retomar lo que por muchos años venimos haciendo, de llevar lonche a la gente que está cuidando a sus enfermos. Mañana, viernes, retomamos el servicio de llevar a la gente que está cuidando a sus enfermos en el Hospital General Fresnillo. Vamos a ir al Hospital General de Zacatecas. Voy a estar en el 450 de Durango. Mañana empiezo con Fresnillo. ¿Qué se está bigotando? Con las brujitas, chavo, miren. Anden, Dios mío. Miren las brujitas. A ver. Están bien sabrosas. Están sabrosotas. Y nomás, ¿cómo se las saborean? ¿Te gusta una? Ay, es que el cubrebocas me tiene una dieta. Pero enséñenmelas. Agarre una. No, 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 dejen, nomás las veo. Miren, paisa, los que se están bigotando, las famosas brujitas. Y no más. Ah, pues muérdale a una para que va bien los paisanos. Ah, muchas gracias. Para el aseño que va a llevar a los... Mañana, para la gota, para la gasolina. Mañana. Muérdale. Para que va bien. No más, paisanos, va bien, desgraciados, va bien. ¿De dónde son ustedes? De las pillero. Oiga, se les suspendió el día 9, era todo. Se nos acabó toda la fiesta. Pero más vale estar contentos y el año pasado lo hacemos doble, ¿qué no? Sí, señor. Primero, de Dios, sí. Llevamos dos caballos, nos montamos en un milón, nos montamos en el otro. ¿Verdad? Pero venimos de California, saludos a los que están allá, mis sobrinos, tus amigos. A toda la familia, a todos los de las tías, a toda la gente de las tías. Eso. Es más de todo, sacate. Eso me da, eso me da para arriba. Andele, pues, gobiérnense. Gobiérnense. Gracias, veis, chavo. Hasta luego. En especial para la familia Saucedo. Familia Saucedo. Vanesa Soto. Miguel Gamboa. Saludotes. Gracias, chavo. Hasta luego. Madre, que esté bien. Bueno, paisanos, esto es Sombrero Zacatecas. Hoy es 15 de octubre. Es quincena. ¿Estaba? Es jueves de canasta. De ir a jugar a la canastita, tejer, todo eso es un trabajo. Vamos. Estamos haciendo ahora un recorrido al revés. Recorriendo el centro. Sombrerete es bello por tradición. La amabilidad de su gente. Los que corren cuando ven a Chago. Ya saben que el cotorreo está bueno. O sea, compartan. Los que no se ponen el cubrebocas. No, si lo traen, ¿ah? Estaba diciendo, no lo traen. No, si lo traen, si lo traen. Gobiérnate, chavo. Si lo traen. Ándele, muy bien. Se utilizan su cubrebocas. Los que vienen a arreglar sus alhajas. Don Rodo Vargas, a lotes de cómo anda. Saludos para la familia. Vargas Aldava, de San Isidro, San Alto. ¿Cómo estás? Hijo uno, ¿cómo estás? ¿Cómo tienen las brujas ahora? Ay, papá, mira. Vean nada más cómo las ponen. Vean nada más. Rica las brujas. Pues, recuerden que el día que reparten dulces se suspendió. Lo que no se suspenden es abigotarnos esto, lo que es un platillo soculento. Así, trepadas una arriba del otro, mira. Trepaditas. Ay, papá. ¿Eh? Mira nomás, chiquitas. Mira nomás. Ay, Daniel Aldava, Refugio Rodarte González. No ha venido la japonesa. Sí, aquí tienes un mandado, chavo. ¿Tengo un mandado? Ay, María, si me gustan de esos mandados, si me gustan. Ay, chavo. ¿Cómo eres ya, chavo? María Rosario Silva Rivas, chavo, salúdame a mi hermano Erick Silva. Ah, sí, Erick Silva, paramédico de protección civil. Salúdame a Arturo Bustos, Daniel Aldava. Ay, chavo, sacando hambre. Saludos, María García. Mira nomás. Estoy babiando, hijo de mi madre. Estoy babiando. Ay, mira nomás. Saludos, Agustín Vázquez. Morrito, al jefe Diego, José Saucedo. Saludotes. Sí, ¿qué son brujas, ande, mijo? Estas no necesitas de montarte en un palo, un pa' volar. Estas se abigotan. Oye, gracias, chavo. Eh, Rubén Jaime Galaví, saludotes a mi hermana y hermano. Eh, no. ¡Viene nomás! Este es el, el, el donde viajaban antes, ir por allá. En esa viajaban antes. ¡Móntate, papá, móntate! Eh, Jervínez, me voy a abigotar una bruja. Voy a darle gusto a ustedes, paisanos. Ya saben que yo siempre les doy gusto a ustedes. Vean nada más. Dice, puro santojito, chavo, saludos, Erasmo, Camacho, saludotes. Ponme una para, para que mi paladar no. Son varias de a caballo. De aquel real de Mapimi. Sí. Ponme una, rato me guardas, pues vengo por las otras, mi rey. ¿Sí? Sí. Ay, qué ricas brujitas. Yo te digo porque si... Yo quiero una. Véngase, María Rivas. Oye, me hizo el encargo de la japonesa. Dijo, venga, denle todo este billete a mi buen chavo cuando venga aquí a, 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 de ruta histórica. ¿Qué, qué, no, quién es? Tengo la sensación, ya nomás, chiquito. Deja, nomás se lo agarro así, papá. Ay, papás, claro. Ya nomás. Dijo, mi abuelo. Ya nomás. Ay, sombrerete de mis amores. Ya nomás. Ya nomás. Ya nomás. Bueno, con su permiso. Mmm. No más. Ande. ¿Te hago bien de por las otras? Sí. ¿Y ahorita o te la... Vienes por ahí un ratito? Tú dime. Más rato. Salud para la familia Sanseñas, García de San José de Félix, Vicky Arenas, yo quiero, yo también, mija, miren nomás. Sufran, va bien, no me importa la vida. Norma Domingo. ¿De qué son, chavo? Esta es de carnita de cebrada. Tengo de frijolitos, de papitas, de capirotada, de lentejas, hasta de lo que usted quiera. De camarones. Y se asoman a ver, se asoman. Vengan, vengan, agarren la bruja. Saludos para Arturo Chávez. Dice de mi hermano, Pimpón, que es su cumpleaños, Ugolino. Saludos, ahí está, Ugolino. Que le canten las mañanitas a Pimpón porque es su cumpleaños. Dice Ugolino. Saludos, profe Ugolino. Agustín, mira mi rey. Ya nomás, chiquito. Ya nomás. Está de escoba. Está deliciosa. Bueno, estos sombreretes zacatecas, estos son un platillo tradicional. Si usted viene a sombrerete y no prueba las ricas y leciosas brujas, na, qué vino, pues. ¿Cómo estás? No hay más, eh. Se las recomiendo. María García, ándale, mija, con cuidado, eh. Respete los semáforos, no reniegue con el mánager. Ya ve que muchos son bien cargados. Pero usted no, usted trabaja. Con permiso, ah. Ajá. Mmm, mmm. Gracias. ¿No están? Ahorita vengo. Las tengo aquí, pues, ¿en cuánto tiempo? Tú mismo dime. Este. Van a ser la una, quince para la una. A la una y media, una quince. ¿Una qué, si hay? Una y cuarto. Una quince, ya, la chavujita la tengo, pues. Ya dijo. Para que no falle a la japonesa, si no, porque tú eres el que estabas fallando, hijo. Sí, buen provecho. Se antoja. Bueno, sí se antoja, paisanos. Y hasta la niña, trae su nieve de don Mere. ¿Verdad, mija? Y vienes a las brujas, ¿verdad? Ay, qué ternurita. Bye. Eso. Ella no le gana el rancho. Ay, este es la Saucedo Castañeda. Chago, saludos a la familia Saucedo Castañeda de González Ortega. A la gente de Bañuelos Nuevo. Oiga, el día sábado, diecisiete, voy a estar trabajando en la joya Puanas Durango. Ahí vamos a estar transmitiendo en la tarde para que estén al tanto. Chago, qué malo es. ¿Por qué familia Domínguez Ávila? Porque soy malo. Ay, ese escalón ya me desvirginó. Está bien alto. Y soy de tijera corta. ¿Cómo anda, corazón? ¿Cómo anda, mi reina? Sí, vamos a... ¿Dónde andaba? Pues, ¿a dónde andaba usted? Arriba Corrales. Pues, arriba Corrales, que no lo había visto. Eso. Y aquí es un grito la gente de Corrales. Porque ahí andan todos quejumbrosos los de Corrales. No, no, no. ¿Cuál quejumbrosos? Ni que nada. Ni que la peinada. ¿Y cómo andado? Pues, bien. Se me perdió. No, yo cada rato ando aquí. Ah, chis, entonces yo soy el que no ando aquí. Sí. ¿Por qué? Pues, yo no sé. Pero yo cada rato ando aquí. Miren, 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 miren. Se me desbalaga. No, Juan. Ahorita no puedo desbalagarme lejos porque no puedo. ¿Por qué no puede? Pues, ¿por qué no me dejan pasar ahorita? ¿Para dónde? Pues, si hay ando aquí. Aquí, pero para el otro lado. Mira, mira. ¿Cómo está la gente allá en Corrales? Bien, bien, Tajo. Gracias a Dios. Luis Jaso Telles. Mira, viejón, aquí tengo gente paisana ya de Meritito Corrales. ¿Sí lo conoces Luis Jaso Telles? ¿Cómo que no? Pues, es mi sobrino. Eso, chis. Hombre, pues, eso me da para arriba. Pues, bueno, aunque no quiera. Su padre era mi primo. ¿Verdad que sí? No, yo no digo él no, sí, él sí quiere. ¿Verdad? Sí. Ajá, sí, es otro guato. Digo, es otra cosa. ¿Y cómo han estado? ¿Ya tienen elotitos o qué? Ya, ya se están haciendo más horquitas. ¿Más horquitas? Pues, al rato no me van a agarrar ni con moloncos. Pues, no. ¿Verdad? Pues, sí. No, ni aunque me carguen aquí, Huila. No. No, nada. No, gustas en saludarla. Ya, si no va pronto, pues, ya no alcancé el lotes. ¿A quién saludamos allá? Pues, a todos mis hijos que están al otro lado. ¿Quién están? Oh, pues, es un atajo. ¿Un atajo, Huila? Sí, Huila. ¿Vos sabías? Es Yolanda, es Alejandra, es Ana María, es Martín, Javier, Felipe, Luciano, y Juan y Agustín. ¿Les puso el nombre por el almanaque o cómo? O sea, ¿cómo nacieron? ¿Cómo estaban el almanaque? Como mi mente y otros el almanaque. Oiga, de veras, y lo más allá en Corrales se nos daba eso, de mi mamá. Oh, tío, la peinada, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Tiburcio. Yaita, póngale Tiburcio. No, Anacleto. Ay. No, 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 oiga, ¿por qué? Así era, no, puros nombres más santas, más curiosos. ¿Cuáles nombres hay curiosos en Corrales? Ay, pues, ¿cuáles eran? Bonifacio, ay, de cariño, díganle Pacho. Sí, sí hay un Bonifacio. ¿Verdad que sí? ¿Otro? Otro, este, ¿cómo se llama otro? Adiós. Adiós, adiós, este, ¿cómo se llama? Saludos desde Beckerim, California, Cecilio Vargas. A ver, otro, échemele, échemele. Nombres curiosos de Corrales. No, es que no me acuerdo de los otros, pero su, 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 este, su apodo le dicen que Tulo. ¿Tulo? Tulo. Pero dice nomás de apodo Tulo, ¿cómo se llamará? Pues yo no sé cómo se llama. ¿Tulo? De Tulo. De Tulo. Sí, pero el otro. ¿Cómo se llamará de Tulo, oiga? No voy a poder dormir. El otro hermano. Teófilo. Adiós, el ciclo que se llama Teófilo. Fíjese, ¿cómo le, Tulo? No, puros nombres chistosos. Puros nombres chistosos. ¿Verdad que sí? Sí, estaban muy curiosos. Muy, ahora. Agrippina. Agrippina, mi prima. Ándele, ya la fregué. Ay, no, no, ándele pues, gustan haberla saludado. Igualmente. Cuídese mucho. A ver, ¿cuándo nos encontramos de nuevo? Senaidó. Oiga, Senaidó. Senaidó es de Guaymas. Senaidó ingrata me trae. Ahí viene la canción, ¿verdad? Pues sí, esa es canción. Ándele pues. Bueno, ¿cuándo va a correr? Pues ahí la veo cualquier día. Voy a estar la otra semana. Voy a ir a, voy a ir a llevar unas despensas a Felipe, no, 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 a estancia de Guadalupe. De ahí me paso. ¿A llevarla sola? Ya sabe, ahí la veo. Ya sabe. ¿Quién la consentida? Pues no, pero pues no me pela. Uh, ya empezamos con reproches. Canuta, Bajosín Canut. Palmero, buenos saludos. Oiga, saludos a todos los adictos al Chago Ramos. Saludotes. Dios les bendiga. Pancracio. No, hombre. Qué nombrecito. Ah, de María Purísima. Lo bueno que ya hay demandas. Pues sí. Para cambiar el nombre. Claro. Ándele pues. Bueno. Cuídense mucho. Arriba Corrales. Arriba Corrales. Eso, ching. Bueno. Adiós. Ay, a los mocos se me andan saliendo. ¿Qué es esto, pariente? Mira nomás. Mira nomás. Por especialidad. ¿Cuándo, chingados, voy a adelgazar? Me hechicero. Taquería sombrerete, viejones. Mira nomás. Esto sí me saben aprovechar, chingados. Mira nomás. Adiós, mi reina. Ay, sí, yo estoy comiendo. Ay. No, pues me lo voy a bigotar, hijo de la chingada. Déjenme quito el bozal. Ay, paisano. Pues, ¿cómo le hago el feo a esto? A ver, paisano. Déjatelo agarro. Mira nomás. Ay, María Purísima, ya somos dos. Paisanos, vengan a taquería. Se llama taquería sombrerete. Aquí estamos ubicados exactamente en que están las brujitas, ¿ah? ¿Son de lechoncito? Sí. A ver, déjen paso para verlos. Ay, Dios mío. Bonito día, chingos. Saludos allá en Monterrey. Vengan a sombrerete, Zacatecas. Mira lo que me voy a bigotar, paisanos. Ya nomás. ¡Ande! ¿Tendemos pedidos a domicilio? Así es. Ahí, pónganme bien. Pónganmela ahí. Órale, paisanos. Mira nada más. Así atienden a Chago Ramos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Están deliciosos, ¿eh? Deliciosos. Tarjetita para que... Ahorita me la... Métemela. La tarjetita aquí, hermano. Eso. Gracias. Ahí está. Pues vea, paisas. Déjenles... Déjenles enseño el... El lechón. Ay. Ya me permití entrar. Déjense los enseño. Mira nomás. De cabecita. Ay, de cabeza. De ojo. De seso. De labio. No, hombre. Mira nomás. Oh, paisas. Qué delicia. Mira nomás lo que me estoy abigotando. De lechoncito ayuda. Ya está, Dios. Mmm. 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 Está... Delicioso. Ángel. Me estoy tipando hasta los dedos. Ahí tenemos a nuestro sombrete de viejito. Sombrete de viejito. Delicioso. Bonitas panorámicas. Ahí está. Mmm. Se antoja. Vengan, eh. Vengan, paisas. Les recomiendo. Están. Oiga. Están sabrosísimos. Están sabrosísimos. Chido. Sale, compadre. Gracias, eh. Órale. La neta, están sabrosos, eh. Yo esto que ya ando lleno. Pero tengo un paladar muy exigente. Pues estoy tripón, tripón. Ay, se me andan saliendo los mocos por el chile. Ay. Se antojan. Ay. Oiga, que no van a tener fiesta de San Juditas, ¿verdad? ¿Sí o no? No, no ha dicho nada la señora. ¿Dónde está? Anda, afuera. Anda. Aquí hacían una reliquia muy grande, ¿verdad? Sí. Hacemos una reliquia muy grande. Hoy no. Yo creo que no, chavo. Todavía no sabemos. Todavía no saben. No, está bien. La dieta, la dieta la comienzo el lunes. La dieta la comienzo. Y se ríen de mí. Mija, pues es que yo ya estoy gordo ya por herencia. Y aunque me fajen. ¿Tienes que viento ahora? Sí. Ya si me fajan. Mira, se me van a salir las chichitas así para arriba. Pues ya para qué. Un corpiño parejito. Después ni voy a poder hablar. Ándele, pues. Ya no, ya no entro porque me abrigoto un taco de chile. Y calme. Sí, ya párenle, chavo. ¿Y qué arenas? Sombretes acatecas. Para el mundo. Ay, sentí la mendiga abridera aquí del paraguas en la oreja. Casi me mete el este y me saca la cerilla. Ande, mija. A ver, ¿para qué abren? Va caminando la gente. No la dejan circular. Le van a sacar un eje. Digo, un ojo. Ay, ahí está mendiga. Mira, oiga, está de mendes virgina. Está bien alta. Y yo que estoy de tijera corta. Haga de cuenta. ¿Cómo anda? Ahí van mis chaveños. ¿Cómo están? Gracias, chavo. Eso me da para arriba. Saludos, para Texas. Saludos, la larga está ahí en Texas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Me lo pongo? O sea, déjeme, es que me estoy quitando los pellejos. Me estoy quitando los pellejos del chile. Los traigo en los dientes. Ah, no. Miren. O bien, mense. Hay estos mendigos de copa en donde quieran andan. Oiga, sí, ahorita acabo de pasar. Oiga, los mendigos. Ya está bien que les debo. Ya párenle. ¿Es verdad que sí? Ahorita acabo de pasar y ya pasó. Ya de nuevo, oiga, me andan siguiendo. Ay, déjenme, lo acomodo. Y aquí lo traigo, nomás que... ¿Todavía traigo pellejos? Ya, ya me los quité. Es que traía los pellejos del chile, paisa. Me los andaba quitando. No, sí. ¿Verdad? Sí, pero... Ah, pero ahorita con el cubrebocas se me quita todo. Digo, se me esconde. Oiga, está feo. Buenas tardes, María Concepción Sanazar Ibarra. Buenas tardes. Están entrando y compartiendo este sombete Zacatecas. Este es el Jardín Hidalgo. Aquí está todo el corazón del comercio. El trabajo está caidón, ahorita no. Sí, no, ahorita está cabrón. Hombre. ¿Qué fue a comprar? El pollo. Ah, un pollo, está bien. Lo que voy a comer. Tienen tantos mendigos pollos en el rancho. Ya no los acabé. Ya te vi, ya te vi. Adiós, preciosa. Oiga, nomás ven al chavo y se lo acomodan. Desde el brasier hasta el cubrebocas. No, hombre. Ay, Dios mío. Déjenle así. Bueno, véngase. Y de ustedes nomás vean. Me ven. Oiga, no es que perece. Espérame, diga papada. Me baja el cubrebocas, oiga. Buenas tardes a todos los que nos... Oiga, compartan nuestras transmisiones. A la gente que me siga a través de mi canal de YouTube. ¿Cómo están, viejones? Échenle. Calle Mina. Corazón del Comercio. Está solo. Aquí los días que hay más de la sufrencia de gente. Lunes. Miércoles y viernes. Oigan nomás. Pásenle, pásenle. No, no, aquí, mire. Aquí se tienen que parar. Véngase, sígame. Sígame. Mire, mire. No. No, pues la pasaré por arriba. Pues sí, yo también. No, no, pere. Pásenle, pásenle. Ay, chinga, chinga, chinga. Son puentes peatonales. Ay, este me encanta cómo se estacionó. Pásenle. Pásenle. ¿Ya ve? ¿Ya ve que sí? Ándele, pues. Gobiérnese. Bueno, paisas. Voy a bigotarme un pan francés. ¿Y qué mejor que ir a la mejor panadería que hay en Sombrete Zacatecas, México? Con más de 100 años de tradición. ¿Son dos? ¡Hermano! ¡Al pie allá al orden! Véngase. Así es la calle Mina. Es un caos aquí luego. Ay, me ando tragando un pellejo. Aquí es la calle Mina. Aquí tenemos la mejor panadería, oiga. De Zacatecas. Hola. ¿De dónde? Lázaro Cárdenas, acá para... Perteneciente a Chalchihuites, ¿ah? Antes de llegar al agua de la vieja. El agua. ¿Por qué agua de la vieja, oiga? No sabe. No sabe. No sabe. Mándele saludos a su gente que la está viendo en Estados Unidos. Saludos a mi esposo Delfino Pacheco, mis hijos Martín Pacheco, Máximo Pacheco, cosas para todos. Ah, ¿su viejo está en Estados Unidos? Ay, ¿cómo se llama su viejo? Delfino Pacheco. Delfino Pacheco. ¡Ojo! Delfino Pacheco de Lázaro Cárdenas, Chalchihuites, Zacatecas, ¿ah? Ándale, pues, señora. A todos los Pacheco del Lázaro Cárdenas. Que son muchos. Que son, sí, son un resto, la neta. ¿Ya para qué? A ver. Aquí está. Calle Mina, ¿eh? Usted aquí encuentra desde un chicharrón hasta una barra de queso. Desde un pan francés hasta un quequi. ¿Qué onda, mi Ruf? ¿Cómo anda? Bien, Charito. Oiga, está difícil la situación ahorita, ¿qué no? Sí, como muy crítica ahorita. Sobre todo, pues, por esta enfermedad y el campo que no está bien, ¿eh? ¡No, da! Las cosechas, las cosechas, están muy bajas. Van empezando, ya están cortando el frijol. ¿Las calabazas se no hicieron aguadas? Las calabazas se hicieron aguadas, sí, hay pocas. ¿Ya hay poca? De poco tamaño, no son muy grandes. ¿Qué dice que la semilla va a estar cara a la que se den? Claro, va a estar cara. ¿Cómo está? Ándale, ¿pueden? Estamos viviendo, chiquito, échale ganas. ¿Gusta saludarle? Ándale, gracias. Así sea. Andrés Cutia. Dije, ¿la señora qué tiene? ¿Está platicando sola? No. ¡Gobiérnese! No. ¿De dónde es usted, oiga? De Barajas. Ay, vive bien lejos, está aquí tras Lomita. ¡Gobiérnate, oye! Hola. ¿Acá, le quitas? Mira, 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 ya te vi, ya te vi. ¿Usted cómo se llama? Irene Le Puente. Ay, doña Irene. Ah, sí, ya me acordé. No, no es cierto, era broma. Sí. ¡Eja! Corazón, oiga nomás estos, como donde quiera me pita. Sí. Ándale, pues ya la vieron. Ándale. Adiós, chao. Ándale. Bueno, vénganse. Miren, pues, vean nada más, chiquitos. Vean nada más la mejor panería, está en la Providencia. Sombrerete Zacatecas, México. Los polvorones. ¿Quién no se los abigotó con un barrilito, una doble cola, un jarrito, un del Valle? Ya nomás. Vengan a la Providencia. Mi Chepe Delgado, arriba Calera, Zacatecas. A la gente de Jiménez del Teul, de sauces de abajo y sauces de arriba. Miren los cortadillos. Miren nomás. Mmm. Aquí se le da el toque especial. El mejor pan está en la Providencia. Pleno centro de la ciudad, calle Mina. Vengan. Quien se quiera abigotar el cochino con las trías, aquí lo tienen. Ya nomás con un vaso de leche. Para repetir, sabroso. Mmm. Ya los cortadillos, qué recuerdos. Aquí está. La dieta la comienzo el lunes. Ahorita no. Ay, Dios, proverá. Con un vaso de leche bronca. Ande, mija, aunque sea de chiva. Pero que no falte el cortadillo de la Providencia. Así lucen las mujeres cuando se pintan los chapetes. Con este pan sabrosísimo. Así mujeres que se pintan los chapetes. Ay, mis hijas, es que agarran unas brochas de muchos tamaños. Sabrosísimo el pan, eh. De la Providencia. Un marranito, Norma. Nidia Gómez, oh my God, me encanta el pan mexicano. No, ¿de dónde eres, Nidia Gómez? Sergio Esquivel, véngase a comer, mijo. ¿A quién se le antoja? No picarme el ombligo. Abigotarse el ombligo. Míralos. Aquí están. Son tradicionales. Esto es el mejor pan. Está en la Providencia. Panadería con más de 100 años. Con ese exquisito sabor. A comer. Mire. Y si usted se quiere abigotar una torta de frijoles saltones. De una torta de sardinas. De huevito. No, hombre. De sopa de fideo. Esto es el mejor pan. Esto es el pan francés. Pan blanco. El bolillo. Como usted le quiera decir. No, hombre. Así, cuando usted lo muerde hasta truena. Crujiente. La torta del chavo. ¿Qué mejor que una torta de frijolitos así bien fritos. Con chilito así picado. María Tarango. Saludotes. Nidia Gómez. Soy de Nicaragua. Saludos a la gente de Nicaragua. De Brasil. De España. De Guatemala. En Costa Rica estamos entrando. Esto es nuestro pan. Yo les enseño el pan. Y es el pan francés. Pero. Si de novia se trata. No hay necesidad que no las lleves al altar. Aquí lo tenemos. Miren nada más. Para esos paladares exigentes. No vayan y compren a las grandes tiendas. No. A una panadería. Y que tenga prestigio. Miren nada más. Con requesón. Con un queso asadero. Un queso de rancho. Un pan adentro de estos con cajeta. Úrsula. Qué flaca estás. Ya no más. Oigan nomás. Los panaderos. Están románticos. Por eso sale el pan con amor. ¿Eh? Oigan nomás. Qué bonito lo tortean. Se van por eso. Sale infladito. Infladito. Los panaderos están. O ahorita están contentos. Los viejones. Pues ahí nomás. Para que vean. Ay Dios mío. Miren cómo se inspiran. Oiganlos. Oigan la música. Que están escuchando. Estos amigos. Allá están. Miren los. Miren hasta. Parece que están tocando las marimbas. Mirenlos. Allá están los panaderos. Bueno vengan a la Providencia. El mejor pan. Más de 100 años. Vi que Arenas. Rico el pan. Está delicioso. ¿Cuál pan de Río Grande? No la rundan. Aquí tenemos el mejor pan. Bueno paisas. Véngase. Con permiso. Me van a dar chamoy. Ay mi Junior López. ¿Por qué me vas a dar chamoy? Está bueno. No te detengas. Tú dame. Chepe delgado. Con un chocolate. Ande mijo. Con un chocolate. De ese de metate. El pan. Úrsula. Qué flaca estás. Ay Dios mío. Te avientas luego. Como Chago en tobogán. O sea. Como gordo en tobogán. Uf. Ya no pongas tanta tragazón. Chago me dicen. ¿Cómo está? Pero hay que comer. ¿Verdad que sí? Pues no hay de otra. Están ricos los panes. Mire. La Providencia. Ahí está. Ahí está. La gente de Lázaro Cárdenas. Y ahí salen las cabalgatas. Van al gym. ¿Verdad? Van al gym. No. No vas al gym. Estás. Estás. No. No. Va al gym. Sí va al gym. Tiene buena nalga. Buena pierna. Míralo. Eh. Ya te vi. Ya te vi. Vi que Arenas. A seguir trabajando. Ya ven por qué. El manario. Oiga. Son adictas al Chago ustedes. Ah. Yo les decía que Lázaro Cárdenas. Salen las cabalgatas. Que dan. Que van. A Gualterio. Que van. A San José de Ranchos. Que van al Saucillo. Y son títeres. Y la dirá. Hacen como que no voltean. Ah. Adiós. Adiós. Qué rico. Ejo. Aguas de ajón. Porque enfrena el de adelante. Mijo. Y te le trepas. Bueno. Pues nosotros aquí. Estamos llevándole un en vivo. Desde Zombete. Zacatecas. México. Para el mundo. Petra Pérez. Ay. Creo que se me salió un chediente. Por el cubrebocas. Déjelo cacho. Oiga. No. Lo que se me andan saliendo. Son acá las chichis. Con tanto traquetaje. Déjeme acomodo el sostén. Saludotes. Torta las gemelas. Yo nunca he entendido. Por qué. Torta las gemelas. Oiga. Torta las gemelas. Tortas. Torta las gemelas. Tortas. ¿Por qué tortas? ¿Por qué? No entiendo. Está chichón. Ay. Pues nomás. Es lo que se necesita. ¿Cuándo ha visto un tripón. Que no tenga chichón. No, mijo. Ya ni la riega. Mirger vine. Somete Zacatecas. México. Su gente. Su ambiente. Adiós. Adiós. Agárrense bien. Que se la van a partir. Ay. Ah. Los gemelas. Ah. No decía gemelas. Será porque se me estaba saliendo el menú. Será por eso. Arre con la que barre. Bueno. Así haciendo este recorrido sabroso. Los gemelos. Uy. Qué la pena. Yo pensé que no se estaban fijando. Pero son bien chismosos. O sea. Nomás están dando a ver dónde la cajeteo. Y ahí se dejan ir contra el toro. Como. Oja. Adiós. Por los que van enojadas. Y la llevan la corona. Puros antojos. Sí. No. Y aparte. Miren. Ya hay piñón nuevo. ¿Quién sabe qué son piñones? ¿Quién sabe qué son piñones? ¿Cómo están? Me gusta saludarles. ¿Cómo están? ¿Qué se están abigotando? ¿Qué se están abigotando? No se vaya chaco. Adiós. ¿Cómo están? Deje de lado porque la mendiga panza no me cabe. No me cabe. Vengo de ladito. De canto. De canto. Salude que ya la vieron. Ya me vieron. Arrívense que al cabo no pellizco. Y traigo cubrebocas. ¿A quién saludamos? No. Pues a mis hijos en Ciudad de Juárez. En Estados Unidos. En California. A mi hija Inés. Ajá. Y a toda su familia. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Emiliano Zapata. Ah. Pues de aquí tras Lomita. Sí. Es que ahorita con esta cosa no nos conocemos. ¿Es verdad que no? Eh, no. Pero que hay que descubrirlo. Ándale. Ándale que ya caminó la cosa. Claro. Eso me va para arriba. Ándale pues Dios me lo bendiga. Igualmente. Ahí les encargo un elotito. Bueno. Pues diga pues lo fue a sembrar. Lo fue a sembrar. Me dijo pues para que vaya por el... Si hay piñón. ¡Ya hay piñón! 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 Ah, yo me voy a poner una máscara para que no me conozcan. Ya hay piñón nuevo. Paisanos. ¿Qué es piñón? ¿Ah, cómo está el kilo de piñón ahorita? A 200. Pásale que acabo de... No te conoces, miga. ¿Para qué te tapas? A ver, ¿para qué? Mira. A ver, ¿para qué? ¿Por qué la conocimos? ¡Ah! Pues nomás por el cubrebocas. ¿Verdad? ¿Cómo hay que...? Le ganó el rancho. Saludos a los de San José de Félix. En Dallas, Texas. Saludotes. Ahorita se los voy a enseñar, ¿eh? El piñón está a 200. El piñón a 200. ¿Está bueno? ¡Ande! Pues pruébelo. No, no, no. Tampoco. ¡Mire! ¡Está blandito! Ahí tenemos las pinzitas. Se vende con mos. No, yo lo estoy ofreciendo. El que quiera lo compra y el que no lo vea. ¡Ah! ¡Ándele! Eso me da parrilla. Ya ve, señora. Bien enojada. Ya ve. Ya agarró. Pruébelo, pruébelo. Así sea uno. Pruébelo. Para que lo ponga. ¡Ah! A ver, María Purísima. Sin pecado original concebido. ¡Qué vale! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No! Ya mejor póngase el cubrebocas. Ya me asusté. ¡Ja! 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 Este es el piñón, paisa, dice la señora. Mira, nomás poquito, pero de dos en dos se va deshaciendo esta madre. ¡Ja! ¿Eh? ¿Vos sabés que es la neta? De probada en probada. Mire, a dos, a doscientos pesos el kilo de piñón. Esto está blandito. Alguien decía, ¡Ay! ¡Son cacas de chiva! Pues sí, son cacas de chiva. ¿Cómo están? Este es el piñón y es piñón nuevo. Y está grande el piñón, ¿eh? ¿De dónde lo traen este piñón? ¿Dónde está? Este viene de Nuevo León. ¿De Nuevo León? Sí. ¡Aja! ¿No hay acá para Vasco de Quiroga ahorita? No. ¿No hubo para acá? No. No. Sí hay, pero está chiquititito. Está chiquititito. No, pues no. Bueno, pues esto es también algo de por acá de la región. Este es el piñón. Para los que estamos chimuelos, para los que ya no tenemos muelas, pues también ya vendemos las pinzitas. Sí. Pero no hay como tronarlos con las muelas. No le hace que se nos amellen. Sabrosote. Dicen los que saben que este es el Viagra mexicano. Al pasito. Oye, la señora, sí vio yo. ¿Verdad que sí? ¡Diviérdate! ¡Ya te vi! Señora, ¿qué es lo que dicen de este piñón? Dicen que dicen eso. ¿Qué? Eso que dije. ¿Pero qué dije? ¿Qué dije? Ya, chavo. Y ya estás de pudo colorada. ¿Qué dicen? ¿Qué es? Eso que es un... Eso. ¿La pastillita azul le dan? Sí. Aquí está, paisanos. Mira nada más, familia domínguez. Ay, chavo, qué bárbaro gobierno. Ande, mi hijo. Vengan y compren y compruébenlo. Y si no, después ya me dicen, ¿sí o no? Sí, que se coman un kilo. Que se vengan un kilo de desierto. No van a andar bien yujajáis. Hasta va a ser su... Ya, gobiérnense. Bueno, aquí está. Ya saben lo que les dije. Agustín Vázquez que quiere 10 kilos. Ay, mi hija. Ay, mi hijo. Se me hace que tú ni con toda la producción del año. No, pero vengan, hombre. Vengan. Aquí con la señora. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene ella. Ay, Dios mío. Donde vea que se puso colorada. Ahí está. Excelente. Y está blandito, ¿sí oye? Oye, ya me lo saboreé. Bueno, pues, paisanos. Yo hasta aquí llego. Un gustazo haber estado con ustedes. A la gente que nos sigue. Llévate un puño. ¿Para qué, Vicky Arenas? ¿Para qué, mi hija? A ver, ¿para qué? Sí, gracias a todos los que son adictos al Chaco Ramos. Chaco, adictos. Sí, mi Chaco Ramos. Adiós, adiós. ¿Cómo están? Pues es que ya no sé dónde anda. Es que ya no, ya no fui o ya. ¿Ya no furula para allá? Es que hay cuenta que ven que fue en la tarde. Sí. Y yo, pues, nomás yo y otras señoras ya mejor no fui. Ah. ¿Cómo ves? No, pues está bien lejos. Sí, está lejos. Y luego ya que pronto se escurece allá. Por eso ya no. No, sí, tienes razón. No, no hay que echarle ganas. Pero ahí voy a buscarla a su casa. Sí. Sí. Primeramente a Dios. Sí, en casa que no esté. Allí, si me lleva algo, ahí me la dejen a la tiendita. Que acá sí me la entreguen. No, yo sé que sí. Ándale, pues. Vaya con Dios. Ándale. Adiós, adiós. Ay, son novios. Van agarrados de la mano. Mira lo que es el amor. Chinga. Qué tiempos. Que se agarraba uno de la mano. Ahorita lleva uno adelante y otro atrás. Patricia Márquez. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Sí. Bueno, paisanos, compartan mi transmisión desde Zombete, Zacatecas, México, para el mundo. Donde tenemos lo mejor de lo mejor. Vengan y comprueben ustedes mismos. Piñón nuevo. Si no, está nuevo. Como nuevo se le va a poner su piñón. Buenas tardes. Buen provecho. Mañana transmito desde el Hospital General. Voy a llevarles unos lonches. A la gente que cuida a sus enfermos. Allá voy a estar, paisanos. Comenzamos.